Nos congratulamos con la visita y en apoyo a nuestra campaña del senador Guido Manini Ríos. Hemos tenido la oportunidad de recorrer barrios de nuestros cabildos. Estamos con mucha expectativa para este 27 de septiembre seguir marcando hitos en la historia política de este país. Ya lo hicimos en las elecciones nacionales y ahora este paso es posicionarnos en los diferentes departamentos y en lo que tiene que ver a Maldonado pasar a integrar lo que es el gobierno departamental. Estamos haciendo las presentaciones a nuestros candidatos. Si bien ya lo hicimos en una etapa anterior, ahora con Manini estamos visitando. Luego sí fuimos a San Carlos, después estuvimos visitando la zona de Barripódromo, estuvimos en Maldonado Nuevo. Bueno, ahora estamos acá y de acá nos vamos a nuestra alcaldía, a nuestro cabildo de Punta del Este.